Isamal Yucatán ubicado un poco más de 250 kilómetros cuenta con una enorme riqueza arquitectónica colonial y prehispánica donde el alcalde priista warner may escobar avaló una sesión de desnudos artísticos con modelos extranjeras que vaya que ha causado impacto en todos los ámbitos sociales y ante las críticas respondió tienen por objetivo promover al municipio no fomentar el morbo las redes sociales reventaron y se pusieron muy candentes y zamaleños de todas las edades y credos se quejaron amargamente porque jóvenes extranjeras realizaron una sesión de fotos sin ropa en pleno parque de los remedios que levantó mucha polémica y que formó parte de un tour fotográfico organizado por la empresa UT Adventure que también visitó ruinas mayas cenotes y haciendas de yucatán así como las playas de río lagartos dasha de origen ruso pero radicada en soul lake city eeuu explica que el proyecto lo inició con su prometido dimitri luego de aburrirse de las sesiones de fotos en lugares poco inspiradores con el fin de hacer trabajos más íntimos